Bueno, eso es Petro Y a propósito de la señora primera dama Parece que estuvo en Londres o donde estuvo En uno de los hoteles más costosos que hay Con una tarifa gigantesca Y que tuvo unos gastos extraordinarios ¿Quién los cubrió? ¿Y por qué los cubre el fisco nacional? Si es que ese es el caso Si eso fue con la plata de la señora Alcocer Que parece que tiene mucha Pues no hemos dicho nada Pero parece que no se alojó en cualquier hotel Vamos a preguntarlo Porque aquí hay que saber Desde cuándo viajó En qué avión viajó Si lo hizo como correspondería En un avión privado Perdón, una aerolínea normal, pública O si lo hizo en un avión privado Y de quién era el avión O si el avión es uno de los aviones de presidencia Porque llama la atención Que el presidente Petro Viajó, veo yo que fue La aeronave más grande que tiene La Fuerza Aérea Colombiana Haber sido en el Júpiter Porque llevó una delegación enorme A Estados Unidos para que lo acompañara Lo que significa que no llevó El Fax 001 Sino que se fue en un avión De la Fuerza Aérea O sea que el avión presidencial ¿Dónde está? ¿O dónde estaba? ¿Fue el que se utilizó Para llevar a la primera dama a Europa? ¿Estuvieron en...? Recuerda usted que ella estuvo Condecorando al embajador de Noruega En Colombia, el ex embajador Estuvo en Noruega ¿Fue en ese avión? ¿Dónde se quedó en Noruega? ¿Cuántos días? ¿Cómo fue su periplo hacia Londres? ¿Ahora está en Estados Unidos? Creo que son preguntas Que nos van a poder responder perfectamente Y sería muy curioso Que estos amigos Que luchan contra el cambio climático Y se rasgan las vestiduras Diciendo que petróleo es Más venenoso y peligroso Que la cocaína Pues andan utilizando dos aviones Para poder viajar Uno para la primera dama Y otro para el presidente Lo vamos a preguntar Vamos a ver qué nos dice el gobierno Bueno Y si fue con una delegación ¿Dónde se alojó la delegación? Y si Petro fue con mucha gente A Nueva York ¿Dónde se alojan? ¿Y con el dinero de quién? ¿Y hacer qué? ¿Se fueron a Nueva York? Que uno entiende Que vaya el presidente De la república Que tiene que pronunciar Un discurso Y es la asamblea A la que concurren Los jefes de estado Eso está bien Pero ¿Por qué tiene que ir Con una nutrida delegación? Cuando estamos en época De austeridad Se presume, ¿no? Pero aunque no fuera Época de austeridad Hay que mirar Cómo se gasta Cómo se gasta El dinero de los colombianos Muy bien Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.